Viene a abrir el instituto para el manejo de la opinión y el pensamiento de la gente para que empiece a tener ideas quizás contrarias a su propia conveniencia, pero que disfrazadas de un sacrificio por el país son en realidad un plan del poder internacional para cagar a la sociedad uruguaya. Está muy bien. Ah, pero qué interesante. ¿Y qué cursos hay? Bueno, hay cursos para saber votar en las elecciones. Por ejemplo, a saber. Voto del que me voy a arrepentir. Voto suicida. Voto por un cambio que va a resultar una mierda y después voy a querer poner las bolas en una licuadora. Bueno, en fin, son cursos para el futuro. Hay que tener mucho cuidado con el futuro. Uruguayos. Si quieren saber cómo es el futuro que pueden elegir, vayan a la Argentina y vean cómo quedó. Es un buen mensaje. La gente… La gente…